Se rumora que me quieren dar Por eso, bebé, no la puedo soltar Porque si me dejo y me llegan a dar Dime quién va a cuidar de mi, bebé Tú, mi ángel, calla del cielo Baby, cómo cogerle celo A mi pistola Y te lo juro, no te voy a dejar sola Yo nunca me voy a dejar Por eso no la puedo soltar Yeah, yeah Y sé que se siente sola Y le tiene celo a mi pistola Porque me la llevo Pa' to' el agua toda hora Van a darme esos de rumora La llamo y siempre me ignora Me escribe Quédate con tu pistola Que yo prefiero estar sola Eso dice Si no suelto la 45 ya me sueltan Pa' el descanso y de la relación por muerta Al lugar quieren meterle pero Raúl no la suelta Tú no opines, te vas a marear si mezclan estas vueltas Por lo de nosotros ¿Qué vas a hacer? Buscar a otro ¿Será pa' que lo pille? Y lo forre derroto Ahora mismo voy sin rumbo El rifle está en autopiloto Pasar los días y tú estás más aborrecio a los notos ¿Qué tú quieres que me maten? Yo no puedo soltarle ni aunque trate Pero eso no cambia como yo te trate Entonces pasa el episodio A la puerta le tiene odio Y ahora estén tan bien si se unen como novio Mami, ¿cuál es tu celo? Si como chanbe o el palo Así mismo te jalo el pelo Contigo tenía planes de hasta verlo Pero tengo mil batallas y tú no vas a añadirme un duelo Dice que se siente sola Le tiene celo a mi pistola Porque me la llevo las 24 horas Me quieren darle lo que se rumora Yo la llamo Y siempre me ignora Me escribe Que ella prefiere estar sola Que me quede con mi pistola Dice que se siente sola Y le tiene celo a mi pistola Porque me la llevo Pa' to' el agua a todas horas No derme eso se rumora La llamo Y siempre me ignora Me escribe Quédate con tu pistola Que yo prefiero estar sola Eso dije Bien, ahora si la llamo Me pone un pretexto No contesta ni un mensaje Texto, oh No contesta un DN Y eso que estábamos bien Pero cambié el amor Por un tambor de cien, yeah I got enemies The motherfuckers ain't playing These niggas wanna kill me Mami, let me explain You tellin' all your friends You in pain, shit Porque me encontraste un palo La mochila, oh, man, yeah Tú sabías lo que había Y como quiera te metiste Dijiste que siempre me amaría Parece que te arrepentiste Fuck you, bitch Dice que se siente sola Que le tiene celo a mi pistola Porque me la llevo Pa' to' la agua toda hora Que quieren darme eso se rumora La llamo, siempre me ignora Me escribe Quédate con tu pistola Que yo prefiero estar sola Eso dice Dice que se siente sola Y le tiene celo a mi pistola Porque me la llevo Pa' to' la agua toda hora Van a darme eso se rumora La llamo y siempre me ignora Me escribe Quédate con tu pistola Que yo prefiero estar sola Eso dice Quédate con tu pistola